Y después del puente de la hispanidad y mientras llega el de todos los santos, nueva entrega de motor aquí en CD Rush, un capítulo que llega cargado de nuevos lanzamientos, comparativas y mucha tecnología. ¡Arrancamos! Esta semana en CD Rush debutan en nuestro apartado de novedades de producto los nuevos Cupra Born y Renault Kangoo 2022. ¿Buscas un vehículo utilitario del segmento B y no sabes cuál comprar? Nuestros expertos te ofrecen hoy una comparativa que pone frente a frente al Citroën C3, Opel Corsa y Peugeot 208. En competición vuelve toda la emoción del enduro amateur de la mano de la Liga Galega Da Moto de Campo y el enduro de Avegondo. Y Rocío Carreiro charla con Cristín Giampaoli, una de las mujeres del momento en el mundo del motor. ¡Arrancamos! PSA Retail Peugeot Vigo Patrocina esta sección Estar dispuesto a conocer la revolución Kangoo es que el modelo de Renault muda por completo su aspecto físico y sus equipamientos, tanto en las versiones furgón como en la combi. Renault hace evolucionar el nuevo Kangoo a una gama superior, ya que la nueva generación de 2022 incorpora más equipamientos, tanto en la versión furgón como en la combi. Además, ambas versiones estarán disponibles con propulsión eléctrica libre de emisiones. Con el nuevo Kangoo Furgón, Renault da un paso más en cuanto al estilo deportivo y dinámico de este modelo. Está enfocado principalmente a las flotas, a los autónomos y a los comerciantes que buscan un vehículo a medida, equipado con las últimas tecnologías y al servicio de los profesionales. Al carecer de pilar central, el Kangoo 2022 ofrece el acceso lateral más ancho del mercado. Su vaga superior extraíble permite ahora transportar en altura objetos largos y voluminosos por encima de la plaza del pasajero, liberando así el espacio en el suelo. Su diseño exterior es más atlético. La parte delantera ha sido rediseñada por completo y es ahora más vertical, con una línea cromada entre la calandra y el paragolpes delantero. Con unos flancos esculpidos y unos hombros bien marcados, el Kangoo evoluciona a una gama superior gracias a sus acabados y sus inserciones cromadas. El nuevo interior propone un salpicadero horizontal que incorpora múltiples espacios de almacenamiento. Los nuevos asientos totalmente rediseñados aportan más confort y durabilidad. En cuanto a ayudas a la conducción destaca el retrovisor interior digital, el control de estabilidad del sistema de remolque y la frenada activa de emergencia. El nuevo Kangoo furgón está disponible en dos longitudes y puede escogerse con caja manual o automática tanto en versión diésel como gasolina y eléctrica. La versión combi es un vehículo orientado a familias o amantes de la aventura y del aire libre que necesitan un espacio extra. Un vehículo espacioso, polivalente y atractivo en cuanto a diseño y que está dotado de cinco verdaderas plazas. Mantiene todas las funcionalidades de modularidad. Y para que los eléctricos sean un poco más divertidos si cabe, Cupra se lanza a la conquista de este segmento con el Born. Estamos ante el primer vehículo de cero emisiones de la firma española. El Cupra Born es el primer vehículo 100% eléctrico de Seat, un modelo de cero emisiones que llegará al mercado a partir de este mes de noviembre. El nuevo Born ya se está produciendo en la fábrica de Zuicao en Alemania y con este vehículo la compañía tiene la ambición de duplicar las ventas de Cupra en 2022. Con solo tres años de existencia en el mercado, la marca española ya ofrece una amplia gama de modelos diseñados y desarrollados en España. También fabrican las instalaciones de Martorell, el Formentor y el Cupra León. El nuevo Born lo que busca es sobre todo sumar nuevas emociones a los coches eléctricos con una conducción deportiva. El modelo está inspirado en el barrio del Born de Barcelona y está producido con materiales sostenibles. Estamos ante el primer modelo de Cupra que responde a un concepto neutral de CO2 neto, mediante el cual la energía procedente de fuentes renovables se utiliza en la cadena de suministro. Este modelo incluye también asientos bucket fabricados con materiales sostenibles procedentes del mar Mediterráneo. De esta manera, el nuevo Born contribuirá a la reducción de las emisiones en el mundo y al cumplimiento de los objetivos europeos. El nuevo modelo será comercializado inicialmente en una versión de lanzamiento equivalente a 204 caballos, con una batería de 58 kWh de capacidad. Ofrece un amplio rango de autonomía de hasta 424 kilómetros. En su lanzamiento estará disponible con el equipamiento estándar y con la Lounge Edition, que incorpora llantas de 20 pulgadas, Head-Up Display con realidad aumentada, techo panorámico y multitud de asistentes de seguridad. También dispondrá de tres packs de equipamiento opcional muy completo. En cuanto a las posibilidades de carga, tan solo serán necesarios 8 minutos en un punto de carga de 120 kW para sumar 100 kilómetros extra. Con la batería al 5%, en 35 minutos se puede reponer hasta el 80. Además del sistema de venta tradicional, el Cupra Born se ofrecerá bajo contratos de suscripción, con una tarifa mensual que incluirá el uso del vehículo y otros servicios relacionados. ¿Buscas un vehículo utilitario del segmento B y no sabes cuál comprar? Nuestros expertos te ofrecen una comparativa que pone frente a frente al Citroën C3, Opel Corsa y Peugeot 208. Hazles caso, que son muy sabios. Ya sabéis que en CD-Rash nos encantan las pruebas dinámicas y si además se enfrentan a tres modelos, pues mejor que mejor, más opciones entre las que elegimos. Hoy os ofrecemos una comparativa entre tres modelos pertenecientes al segmento B que nos encantan. Citroën C3, Opel Corsa y Peugeot 208. Un trío de utilitarios de reciente renovación pertenecientes a Estelantis que presumen de diseño, tecnología y motorizaciones respetuosas para el bolsillo y para el medio ambiente. Los tres modelos alardean de nueva generación. Citroën realizaba en 2020 un completo restyling del C3, en el que destaca su nuevo frontal, en el que el logo de marca y la banda cromada se estiran hasta las luces LED diurnas. Aparecen también nuevos toques de color en las molduras que rodean los faros antiniebla. Los airbamps también han sido rediseñados y los pasos de rueda y bajos de la carrocería están ahora más remarcados. Las llantas y los paragolpes también son nuevos. El pilar C luce nuevo distintivo y la capacidad de personalización pasa de 36 a 97 combinaciones. El Opel Corsa también mudaba recientemente de piel. Mide 4,06 metros de largo y ofrece carrocería a cinco puertas. Es más grande que su antecesor y también notablemente más bajo, 5 centímetros menos. Su distancia entre ejes se ha ampliado en 2,8. Incorpora rasgos de diseño de los últimos modelos de la marca, pero presume de un aspecto mucho más deportivo que el del modelo anterior. Un dinamismo que se enfatiza en el acabado GS Line. Ya que estamos en formato deportivo, vamos a meterle un poco de garra al asunto con el 208 de Peugeot GT Line. Otro auténtico éxito de ventas en el segmento B que la marca francesa reformaba también por completo. Un coche que es más largo, ancho y bajo que la anterior generación y que como vemos cuenta con una nueva silueta mucho más dinámica. El acabado GT Line realza su faceta deportiva. Equipa calandra específica y faros full LED con firma luminosa de tres garras y con corrección de intensidad automática. Aparecen embellecedores en los pasos de rueda y molduras en las ventanillas en color negro. Las llantas son de aluminio de 17 pulgadas bitono diamantadas. En la zaga destacan las cánulas de escape cromadas y la banda negra que une las luces LED con el portón. Si nos fijamos en los interiores, el habitáculo del Citroën C3 2020 presenta una notable subida de gama en términos de diseño y equipamiento. Los asientos son nuevos y en cuanto a ayudas a la conducción, se introduce la ayuda al estacionamiento delantero con seis sensores que se activan como una alerta sonora. El Corsa también presume de un habitáculo moderno y tecnológico. De hecho, su cuadro de instrumentos es completamente digital, a color, y cuenta con un tamaño de 4,2 pulgadas. La consola central está presidida por una pantalla táctil de 7. A mayores equipa altavoces Premium Bose y volante multifunción con inserciones plateadas. Los cromados también aparecen en los pedales deportivos. Este acabado GS Line que tenéis en pantalla, equipa de serie, alerta de fatiga, control de la velocidad crucero con limitador de velocidad, frenada de emergencia con detección de peatones, control automático de luces y asistente de luz de carretera, además de cámara de visión trasera. Respecto a los 108, la gran novedad es la introducción del cuadro de instrumentos digital 3D y la pantalla táctil de 7 pulgadas. Incorpora también ayudas a la conducción no medosas en este segmento, como la frenada de emergencia automática con cámara y radar, la alerta de riesgo de colisión o activa de cambio involuntario de carril. En lo que respecta a las motorizaciones, los tres modelos son gasolina y hemos escogido también potencias diferentes que oscilan entre los 83 y los 130 caballos. Para el Citroën C3 hemos optado por una motorización de acceso, la 1,2 litros y tres cilindros, que ofrece una potencia de 83 caballos. Está asociada a un cambio manual de cinco relaciones. Un bloque ideal para circular por ciudad debido a su consumo, que en nuestros recorridos habituales no superó los 5,5 litros a los 100. Dinámicamente estamos ante un coche muy ágil gracias a su diámetro de giro de 10,7. La conducción se hace muy agradable y eficaz debido al gran trabajo de insonorización llevado a cabo por Citroën y también por contar con una dirección muy precisa. La suspensión es muy equilibrada, ofrece estabilidad y confort a partes iguales, filtra las irregularidades del terreno con una gran suavidad y permite un manejo más dinámico en zonas con curvas. Tanto el Corsa como en el 208 hemos apostado por dos mecánicas más agresivas, ideales para los más puristas y amantes de las emociones fuertes. El pequeño de Opel también monta un motor de 1,2 litros y tres cilindros, pero entrega nada menos que 130 caballos. Está asociado al cambio automático de ocho relaciones del grupo PSA. Esta motorización es muy dinámica ya que este pequeño bloque PureTech es capaz de brindar unas prestaciones bastante buenas y poco habituales en los utilitarios. Ofrece un selector de modos de conducción que permite modificar la respuesta mecánica entre eco, normal y sport. El más deportivo ordena la transmisión engranar una marcha más corta o incluso dos, de la que metería en condiciones normales para revolucionar más el motor y mantenerlo siempre cerca del régimen de máximo rendimiento. Además, el acelerador se vuelve más sensible. La sexta generación del modelo ofrece una dirección mucho más precisa que permite solventar curvas a un ritmo bastante alto sin apenas inmutarse. Una estabilidad que se consigue gracias al nuevo reparto de pesos que lo mantiene firme incluso en carreteras resbaladizas. El Peugeot 208 monta la misma mecánica que el Corsa, la más potente de gama de 130 caballos y está asociado también a la caja de cambios automática de ocho velocidades. Un propulsor tricilíndrico que ofrece un consumo contenido a la par que ofrece unas grandes prestaciones dinámicas. Eso se debe a la nueva plataforma de Stellantis que contribuye a limitar las emisiones de CO2 y a mejorar el rodaje en carretera. La nueva generación del modelo pesa 30 kilos menos que la anterior y mejora notablemente la aerodinámica gracias al alisado de los bajos y al uso de entradas de aire pilotadas. El nuevo 208 también disminuye la resistencia a la rodadura al montar neumáticos de clase A y a la reducción de los rozamientos mecánicos en los trenes delantero y trasero. La mejora del confort acústico a bordo es algo destacable en este nuevo modelo, así como en la reducción de las vibraciones. Ahora, la última palabra la tienes tú. ¿Quieres afrontar la ciudad con tranquilidad o prefieres vivir la vida con un poco más de brío? Redmover patrocina esta sección. Redmover, el renting inteligente. Vamos a analizar cómo le ha ido al sector del renting en septiembre. Parece que mucho mejor que al resto del mercado. La inversión en compra de vehículos del renting se eleva y roza ya el 40% si lo comparamos con el acumulado al tercer trimestre de 2020. Tras los datos arrojados por el sector en septiembre, las matriculaciones se sitúan por encima de las 194.000 unidades, lo que representa un 33,6% más que en el mismo periodo del año pasado y cifran su peso en el mercado en casi el 25%. Las inversiones en compra de vehículos generadas por el sector del renting alcanza los 4.100 millones a septiembre de 2021. En cuanto a vehículos electrificados, estos suponen ya el 7,6% de las matriculaciones totales del sector, con una penetración en el mercado total español del 31,6%. Tienen una representación en renting del 27,3%, mientras que a septiembre del 2020 era del 17,7%. En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registraron en el último trimestre un incremento del 9%, con algo más de 782.000 unidades matriculadas hasta septiembre. Si comparamos los datos con el ejercicio de 2019, la caída supera el 31,7%. La crisis de los microchips en la automoción no solo está causando paralizaciones de producción en las fábricas españolas, sino también en toda la cadena de valor, incluido el transporte por carretera. La paralización que vienen sufriendo las fábricas españolas de automoción debido a la crisis de los microchips está afectando a la viabilidad de más de un millar de empresas transportistas y autónomos que se dedican al transporte de portavehículos en nuestro país. Por ello, las diferentes asociaciones de transportistas ya han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una línea de ayudas financieras que evite su quiebra económica. Y es que estos profesionales se encuentran en una situación crítica por la paralización de la actividad de las fábricas, que les está obligando a aplicar medidas especiales, como la suspensión temporal de las líneas o la puesta en marcha de expedientes temporales de regulación de empleo, hasta que la falta de semiconductores se vea resuelta, lo que parece no se producirá previsiblemente hasta el primer semestre de 2022. Según los datos ofrecidos por ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la producción española acumulada, en lo que llevamos de 2021, ha sufrido una reducción de más de un tercio respecto a 2019. Ante la imposibilidad de seguir prestando servicio en los próximos meses, FENADISMER, junto con las restantes asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, han solicitado a la Administración Central la aprobación de una línea de financiación para la ayuda. Una petición que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad, que ya la ha trasladado al Ministerio de Economía para su estudio. INEGA patrocina esta sección. En nuestra sección más técnica, seguimos analizando el futuro de los combustibles fósiles. ¿Qué pasará con el mundo de la aviación? El combustible con el que actualmente estás repostando tu coche diésel o gasolina ya incorpora un porcentaje determinado de biocombustibles y etanol. Para asegurar que los carburantes que utilizamos en nuestros vehículos contribuyen a rebajar las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, cada vez irán incorporando mayores concentraciones de materias de origen renovable. Estas exigencias para la industria del automóvil, aunque son costosas, son viables. Todo lo contrario a lo que pasa en la aviación. Una industria que no permite una transición tan rápida hacia la movilidad eléctrica, prescindiendo de los combustibles. De ahí que la Unión Europea aborde el problema y la solución, planteando un proyecto que en este caso sí pasará necesariamente por los combustibles CO2 neutrales. Los vuelos en los que viajemos a partir de 2035 y en 2050 seguirán utilizando combustibles fósiles, pero con una huella de carbono mucho menor. Los carburantes utilizados por las aerolíneas en un futuro próximo tendrán que cumplir unas cuotas de consumo a través del empleo de combustibles de aviación sostenibles y sintéticos. Los primeros son el equivalente a los biocombustibles empleados en la automoción. Combustibles desarrollados con materia orgánica, tales como los residuos forestales, grasas animales, materia vegetal de crecimiento rápido y residuos como aceites industriales, papel, textil o restos de alimentos. Por su parte, los combustibles de aviación sintéticos son CO2 neutrales, producidos mediante la extracción de CO2 de la atmósfera a través de energía renovable. Estos últimos jugarán un papel fundamental en la transición y formarán parte de los combustibles que emplearemos mientras utilicemos motores de combustión interna. Son responsables de la carga desde el momento en que se deposita en su vehículo hasta que se produce la entrega en el destino que figura en el contrato. Así que un seguro de este tipo se hace imprescindible para estos profesionales. La protección de la carga es básica para las empresas de transporte, ya que sirve para cubrir la responsabilidad de los transportistas ante cualquier imprevisto que afecte a la mercancía. No estamos ante un seguro obligatorio, pero la ley establece una responsabilidad del transportista. La empresa es responsable de la carga desde el momento en que se deposita en su vehículo hasta que se produce la entrega en el destino que figura en el contrato. El seguro responde ante los daños que pudiera sufrir la carga durante su traslado y descarga. Pueden incluir responsabilidad civil por los desperfectos que la mercancía pueda ocasionar a terceros durante el trayecto. El coste de estas pólizas dependerá del valor de la carga y de los riesgos que entraña su traslado. Podemos distinguir dos grandes tipos de garantías, seguros de responsabilidad civil de carga para el transporte nacional o internacional o seguro de daños a la mercancía. Según el grado de protección se pueden distinguir tres tipos de pólizas. Básica, con coberturas ampliadas, o todo riesgo, con cláusulas inglesas. Básicamente son tres las personas que pueden asegurar una mercancía en su traslado. El dueño del camión que transporta la mercancía, el dueño de la mercancía o un tercer interesado en garantizar el transporte de la carga. Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección. Os presentamos ahora un robot forzudo donde los haya. Trabaja en SEAT, mide casi 3 metros y es capaz de operar con 400 kilos de peso. Ahí es nada. Es el niño mimado de Martorell. Hoy en CDRAS queremos presentaros al robot más grande de la historia de SEAT que se une a los más de 2.200 que colaboran al diario con la fabricación de los últimos modelos de la compañía y que ya os hemos presentado en entregas anteriores del programa. El mecarobot de Martorell mide más de 2 metros y medio de altura y se encarga de asamblar las partes más pesadas de los vehículos con una precisión milimétrica. En la planta catalana de la firma española existen dos unidades de este tipo capaces de cargar hasta 400 kilos. Cuenta con un software que les permite realizar un mantenimiento predictivo. Y es que el robot más grande de la historia de la fábrica tiene que hacer frente a muchas piezas que por sí solas llegan a pesar cientos de kilos. Cuando llega el momento de ensamblarlas, el peso se multiplica y por eso entra en juego este megarobot que se ha hecho importantísimo e indispensable para la factoría española. Es capaz de ensamblar tres de las partes más pesadas de los vehículos, las que forman el lateral con un peso de casi 400 kilos. PSA Retail Citroën Vigo Tu concesionario oficial Citroën en Vigo La mejor selección de vehículos y todos los modelos de la gama Citroën disponibles para ti Los tenemos todos, los nuevos C3, C3 Aircross y C5 Aircross El nuevo C4, el gran C4 Space Tourer y toda la gama eléctrica híbrida enchufable Conoce el nuevo Citroën Berlingo Más habitable, confortable y personalizable Pásate por el DS Store y descubre los subs de S7 y DS3 Crossback y el nuevo DS4 Toda la gama electrificada Y además, un servicio postventa excelente con mecánica, chapa, pintura y todo lo que necesitas PSA Retail Citroën Vigo En Avenida de Madrid 193 Yupersa Vigo Tu concesionario oficial en Vigo La mejor selección de vehículos Hyundai para ti Los tenemos todos y el coche que estás buscando también Y además con un servicio postventa excelente con mecánica y todo lo que tu vehículo necesite Yupersa Vigo En carretera de Camposancos número 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!